¿Cuál es el motivo de esta concentración? Mi nombre es Marcelo Boeri y partencemos a Taxistas Unidos, asociación civil. Contame, ¿qué están acá reclamando, acá en el obelisco? ¿Cuál es el motivo de esta concentración? Y hoy, cinco años, el 12 de abril de 2016, arribó la plataforma de irruptora Uber, la pionera, la que originó después todo el movimiento del modelo de negocios posterior. Después de cinco años, la empresa está articulando una operatoria evasiva, precarizadora, flexibilizadora y que fuga capitales afuera. Después de tanto tiempo, la impunidad de los distintos gobiernos ocasionó que el que organiza esta actividad y los que la llevan a la práctica no tengan ningún castigo. Hoy en día, Uber, la justicia dijo que no era un delito, un juez dijo que era un entuerto comercial, el juez Zelaya, el juez Trigonfetti, si bien hay una acción de clases, es un conflicto de intereses entre lo que son los taxistas y la parte que son choferes de Uber, esto implica que no es una causa contra ellos. Otro juez de la ciudad dijo que no es una contravención, sí es una falta según el Código de Tránsito y Transbote, porque llevar un transportar pasajeros sin la habilitación correspondiente es una falta del Código de Tránsito, pero la falta es para el chofer. La empresa y los que organizan la actividad ilícita y que fugan hace cinco años que no tienen castigo, y eso puede suceder solo en un país bananero, en otro lado. Ustedes hace rato que vienen con este reclamo, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿hay algún tipo de respuesta por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? No, Horacio Rodríguez Larreta tiene una postura en detrimento de estas empresas, pregona básicamente su ilegalidad, pero desde la práctica no hace absolutamente nada. No hay controles, la única vez que se han divisado algún control para tratar de evitar que casi 100.000 personas se vuelquen a esta contravención en la calle, fue cuando el juez Trigonfetti, este que te digo de la acción de clases, lo que hizo fue obligarlos mediante una multa, una multa importante y diaria. Ahí demostró que la capacidad de controles existía, pese a que él nos manifestó muchas veces que no podían porque eran difíciles de divisar y zaraza y zaraza. En realidad pudieron hacer controles porque los hicieron, habían siete, ocho puntos en la ciudad fijo en donde se hacían muchas multas. Pero fuera de este castigo que le impone la ley, cuando el juez le retira la multa automáticamente abortaron de vuelta. Y de las multas que le hicieron, yo para darte un ejemplo, la multa por llevar transporte ilegal ronda hoy aproximadamente los 200.000 pesos. De 670 multas que le hicieron en esas dos semanas de controles, se pagaron solo si hicieron el pago efectivo de 2 millones de pesos. O sea que nada, directamente no la abonan, la apelan. Y en esta impunidad sucede lo que sucede. La empresa sin ningún directivo preso, ni siquiera una causa, excepto nuestras denuncias, que hasta que un juez no tome la demanda sigue siendo una simple denuncia. Y los choferes, hambreados por la situación socioeconómica del país, cada vez se vuelcan más por desesperación a tratar de tener un digreso extra al que habitualmente tienen.